aprender a confeccionar y dirigir tus propios proyectos en youtube no tiene por qué ser complicado no tiene por qué ser costoso ni demandar tiempo de hecho te cuento que en resorte media hemos confeccionado un curso taller de apenas dos horas en el cual vas a aprender todo lo básico puedes hacer tu cupo en el 829-741-3061 para que arranques en fa en este fascinante mundo de lo que hemos denominado la comunicación divergente el doctor julio jacín con quien digamos que me una relación de colegas de no sé si digamos del patriarca a los jóvenes porque también va mucho al programa esto no es radio ha lanzado una idea como quien no quiere la cosa pero es una idea peligrosa que amerita ser examinada que a simple vista puede ser la solución para luisa binader aunque él de manera inteligente trata como de sacarle el cuerpo diciendo que teme que ya es tarde oigan y cuál es esa idea que ha establecido el doctor julio jacín señores la idea de que fue un error no nombrar a un fiscal independiente especializado en los casos de corrupción porque entre otras cosas y dice el doctor julio jacín lo evidente que actualmente el ministerio público está abrumado con tantos casos pero por qué esa idea esa sugerencia que ya él dice de antemano que es muy tarde es peligrosa lo es porque punto número uno don julio jacín lo sabe yo lo sé y lo saben otros hay una revuelta de empresarios que ahora se ven ante la amenaza o certeza de salir bailando en otros casos yo no estoy hablando de lo de macarrulla y ya de hecho en un corte anterior dije bueno miren el nombre aquel no va a salir en el expediente pero hay otros oigan bien hay otros entonces eso obliga a que esos empresarios hagan presión para que se desmantele el actual ministerio público yo no sé pero hay un problema ahí o un tema a wilson camacho hay que ratificarlo y acaso creen ustedes que esos nombres quieren que se ratifique a wilson camacho por eso la idea de sugerir un fiscal independiente que se enfoque en casos de corrupción es peligrosa y voy aquí entonces al segundo punto que se desprende del primero sería un mecanismo genial para desempoderar a wilson camacho y jenny berenice darle esos casos o repartirlos a ese fiscal bajo el argumento de que se reconoce que actualmente el ministerio público está sobrecargado pero don julito jacín no está para nada fuera de la diana porque de hecho ya luis abinader hizo algo similar pero lo hizo a través del sector privado y estoy hablando del equipo de abogados que se contrató para supuestamente trabajar con el tema de la recuperación de bienes sustraídos del erario pero cuáles entonces se preguntará usted la diferencia entre ese equipo de abogados y un fiscal anticorrupción si al final del día tienen funciones similares la diferencia es que ese equipo de abogados que tiene contratado el estado no está supuesto a competir con el ministerio público no está supuesto a representar una amenaza para el actual ministerio público pero un fiscal especializado en casos de corrupción si ahí se desataría una lucha por el poder que afectaría la unidad monolítica de la procuraduría y de eso se desprende que existe entonces un interés incluso de los empresarios en que se nombre un fiscal anticorrupción y usted dirá cómo pueden estar interesados los empresarios en que se nombre un fiscal para que investigue casos en los cuales están bailando ellos mismos el interés es político el interés es de psicopoder la frase aquella que dice divide y vencerás vuelve a cobrar fuerza en ese contexto que se sumen figuras del ministerio público a la lucha contra la corrupción no es algo que beneficie a esa lucha sino que más bien es todo lo contrario porque existen elementos nuevos con los cuales entonces jenny berenice y wilson camacho van a tener que hablar van a tener que consensuar y en ese proceso de hablar y consensuar se pierde fuerza pero además usted no sabe nunca cuáles son las intenciones reales de ese nuevo fiscal que se nombre usted no sabe por eso es que tenemos que ver yo yo no sé ojo con algo yo no sé si don julito jacín llevó su sugerencia al nivel que la estamos llevando ahora porque es evidente que no es un asunto muy positivo que digamos pero estoy viendo desde el punto de vista del poder un fiscal anticorrupción no necesariamente tiene que ser algo bueno por lo que ya he dicho y lo último es la intención como tal de ese fiscal a que él va él va a brillar también o va a extorsionar entiéndase que con el poder que se le dé va a obrar en favor de x nombres recibiendo algo por detrás todo lo que he planteado no son cosas que no se hayan dado no son cosas desconocidas en el accionar de la cultura política dominicana así que ojo con esta sugerencia que ha hecho el doctor julio jacín parece a simple vista un consejo bien intencionado pero le recuerdo a don julito que amén de sus buenas intenciones él tiene que recordar la frase aquella que reza que de buenas intenciones está trillado el camino al infierno si así como lo oyes lotedón nuevamente te pone a ganar dos millones en virtud del vencimiento del tiempo para la reclamación del premio de nuestra pasada promoción y conforme a las bases registradas en pro consumidor lotedón te dará nuevamente la oportunidad de ganar dos millones de pesos podrás generar tus nuevos códigos que te pondrán a participar desde el lunes 5 de septiembre hasta el domingo 11 del mismo mes de este año 2022 día en el que celebraremos dicho sorteo no olvides jugar tu agarra 4 y asegurar tu ticket para que seas nuestro nuevo millonario lotedón más información en www punto lotedón punto com miren esto es un yo no sé si decir llamado pero una de las empresas más eficientes de república dominicana una empresa donde a muchos jóvenes les gusta trabajar una empresa que tiene una marca sólida y yo que recuerdo los mejores años de ese banco estoy hablando del blanco popular porque mi empresa se maneja por ahí tengo muchos servicios con ellos pero yo ya tengo que decir que estoy asistiendo al ocaso de lo que era hasta hace poco el mejor servicio de la banca dominicana la del banco popular miren por ejemplo algo cotidiano no puede ser que para yo transferir dinero a una persona de manera expresa yo entre al banking y tenga sí o sí que agarrar y registrar a esa persona pasar por un proceso de registro en el cual luego se me dice que tengo que esperar 10 minutos para poder hacer una transferencia a esa persona cuando ya el banco de hd y el banco de reservas te permiten hacer eso así sin pasar por un proceso de registro solamente utilizando el nombre de cédula de una persona en ese punto a nivel de bancanet o internet banking el banco popular está detrás no es posible que yo tenga que pasar por un proceso de registro y que luego tenga que esperar 10 minutos transferirle dinero a una persona desde mi cuenta oigan bien desde mi cuenta a su cuenta en otro banco debería ser un proceso que no tarde que no demore tiene que ser igual que el proceso a cuando yo le transfiero dinero de popular a popular tienen que arreglar eso así como arreglar aunque en efecto hasta hace poco si tú querías transferir a una persona una cantidad x tú tenés pon tú creo que por encima de de 10 mil pesos tú tenías que registrarlo y esperar 10 minutos después era esperar 24 horas y después lo hicieron más efectivo que es que inmediatamente lo registras puedes depositar esa cantidad de esa persona así debería ser como otro banco no tiene sentido poner a la gente a esperar no lo tiene entonces ese es uno de los tantos detallitos que revela que algo está pasando internamente que está afectando la calidad del servicio y que conduce a ese banco al ocaso lo digo porque tengo bien fresco o en mi memoria la manera efectiva en la cual uno podía despachar las transacciones que por eso fue que me fui para ese banco porque era el mejor de todos pero ahora estoy viendo que ese banco se está quedando rezagado por eso dije al principio estamos asistiendo al deceso del banco popular pero es un solo detalle hay otros tantos que me recuerdan a la versión más burocrática de van reservas y es irónico ver cómo van reservas ha ido simplificando las cosas y el banco popular ha ido haciéndola más complejas yo no sé qué está pasando ahí pero esa queja no solamente es mía no solamente es mía y por eso hago el comentario para que alguien que sea doliente en ese banco tome el toro por los cuernos y vuelvan a restablecer la calidad del servicio sobre todo en el internet banking y que no vengan con el cuento de la prioridad a los clientes grandes porque en mi caso mi empresa no es un cliente pequeño si estás o llegaste hasta la parte final de este vídeo este mensaje es para ti apóyanos en patreón para que este proyecto no sólo continúe en pie sino también que mejore con la contratación de personal y la mejora de equipos ahora mismo puedes entrar a la etiqueta que dice gracias de antemano haces clic y conocerás todas las modalidades de aportes para que impolíticamente correcto pueda seguir adelante gracias de antemano